Mi análisis. Creo, yo sé que Néstor no está de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo voy a decir claro. Que Amelia hace falta en la radio. Creo que Amelia Alcántara hace falta en la radio después de la suspensión. No, no que busquen otra porque ella tiene su propia esencia. El programa sin filtro después que Amelia no está, ha hecho falta en los medios. Mi entender, no sé, como Néstor no, Néstor como que no sé si está en ella. No, no, es que yo no puedo alabar a una persona que no tiene ningún tipo de talento. Pero ella hace falta, Néstor, su gracia, Néstor. ¿Tiene gracia? Tiene gracia, Néstor, las mujeres son locas con Amelia, Néstor. Es ridícula, es ridícula. Néstor, las mujeres son locas con Amelia. Hace falta Amelia. Hace falta Amelia. Oye, la cualidad de ella, chismosa y ridícula. Porque en Néstor, la forma espontánea de Amelia, que las mujeres se identifican con ella. Mencioname una mujer que se identifique con ella. Muchas mujeres, llaman el programa y le dicen, Amelia, tú eres la dura, tú eres mi ídola. Llaman el programa. O no, ay, esas no son mujeres. Son mujeres. ¿Qué significa? Pero tienes rating. Ay, Dios mío. ¿Tienes rating? Amelia, no ha visto una. Hace falta una. Una, yo no le he dado click a una. Puede estar Don Omar, que soy el ídolo de ella. Amelia entrevista a Don Omar, yo no la veo. Amelia hace una entrevista a Margarida, a la mamá de Papá Tarima, yo no la veo. Ni que entrevista a tu mamá. No, tú eres loco. Es que no tienes. Mira, hay más personas, es lo que yo digo. Pero, ¿cuál más persona si nadie tiene un engagement, un enganche tanto como Amelia? Oye, oye. Hace falta. Que nadie chismea y hace ridícula. Nadie hace ridícula como ella. Hay chismea. Oye, ahí sí. Pero la Beni chismea. Ahí está. La Beni chismea y no es lo mismo. Mira, mira, mira. Mira, es verdad, tienes razón. La Beni tiene talento chimeando. Es verdad, hace falta Amelia Alcántara. Hace falta en Sin Filtro porque nadie hace el ridículo como ella. Neto, no es en esto que está pasando con Amelia, Neto. No, no. Amelia es el talento principal de Sin Filtro. ¿Cuál talento? No, tú le faltas respecto al talento. No. Neto, es el... No, no, no. Neto, es otra cosa. Es otra cosa. Amelia es el talento principal de Sin Filtro. A los foques ponen una... No, pero está Tamara y no ha conectado. No, no, no. Pero está Tamara y no ha conectado. Tamara no está ahí. Al bajo mundo. Al bajo. Puede buscar uno al bajo mundo. Y Tamara. Y está... Tiene que haber dos. Y Tamara. ¿Qué pasa con Tamara? Tiene que haber dos. Y Tamara. Dos. Ahí está Tamara. Está Robert Sánchez. Está la Beni. Dos. Tiene que haber dos. Hace falta Tamara en la media. Una que es ridícula y otra que sea... Tú sabes que así es normal. Pero para buscar una ridícula como ella van a durar mucho porque no... Neto. No es que sea ridícula. Es que ella tiene una conexión con la mujer. Neto. Una conexión con la mujer. No creo que ella va a bailar con... Neto. Amelia tiene una conexión con la mujer. Que lo diga tú. Que lo diga tú. Amelia que sale de sus propias redes sociales. Pues ella lo tiene. Ella tiene sus redes. Amelia, la gente en las redes sociales es loca con Amelia. Y cuando Amelia comienza a hablar de cosas que las mujeres viven haciendo... Porque lo que pasa es que Amelia la utiliza a las mujeres para decir lo que ellas no pueden decir en público. Lo dice Amelia, Neto. Y por eso es que muchas mujeres se identifican con Amelia. Porque Amelia dice la... No entendí. No entendí. No entendí. Pero... Amelia, Neto. Dice lo que muchas mujeres en su casa no pueden decir. Y se identifican con Amelia por eso. Por eso Amelia hace falta en ese programa. No ha sido lo mismo, ¿ve, flaco? No ha sido lo mismo. Aburrido. Una semana y no se acuerda nadie de Amelia. ¡Santiago! Una semana. Santiago Matías. Señores, pegán. Perdona, Amelia. Ya. Pegán, oye, oye. Pegán a Sandra Verrocay con ningún tipo de talento. Neto, neto. Pero Sandra, ¿es buena hora animando? ¿Es buena hora? Ahora animando ya buena. ¿Y él se preparó? Ah, ¿se preparó? Se puso... Y cuidado, que ahorita viene ella con una gafa y te da un... Ajá, que me da una galleta a mí para que tú veas. Papo, ¿tú crees que son esos loquitos, la capital? Que ellos le hacen lo que sea. No. Esa mujer hay que poner un stop. Esa es ridícula. Ay, Dios mío. Es ridícula. También son ridículas. Neto. Pero Amelia hace falta. Porque... A ti, atención, doctora. No, 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 no. Pues el único que tiene esa alabanza de tú eres. Es que Amelia tiene una chipa. Pero ponle las redes, ponle las redes. ¿Tiene talento, sí o no? La chipa, chipa. Pero que la gente se identifica con ella, neto. Las mujeres se identifica con ella. Las mujeres sin escrúpulos. ¿Cómo que sin escrúpulos mujeres? Mujeres sin escrúpulos, no. Las mujeres que respetaban a ella, neto. Todas. No. Todas son iguales. No, no, no. Que se dé su respeto. Obviamente. Pero que ven Amelia como que es la vocera de ella, como la que dice las cosas que ella... De bajo mundo, la vocera de bajo mundo esa. Pero eso no está más de bajo mundo, pues somos de bajo mundo. ¿Y qué fue lo que entró? Ese estilo, cuando usted entra, ese estilo quiero yo ahorita, Villalona, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó? No sé si sabes cuál es. Villalona, ¿eh? No sé si sabes cuál es. ¿Es qué? La salsa. ¿Y cuál? ¿Ese? ¿Y cuál está esa pregunta? La pregunta del día, ¿cuál salsa era? No. Talento de televisión. Talento de televisión. Es llamada, ¿eh? Es realísimo, buen perro. Ay, no, oye, oye. Amelia hace falta en el programa Sin Filtro. Aunque en esto le duela, a la que tiene el rating en ese programa es Amelia. ¿Para qué te clara? ¿Para qué te clara de huevo? Ya. Ya, River, ya, Roa. Fufu, fufu. Oye, que tigraje que hay ahí hoy. Igual que, mira, el sujeto y mami y yo, eran un millón de reproducciones en tres días. ¿Un qué? Un millón de reproducciones en tres días. ¿Por más de la vida? Ellos dos discutiendo, porque para declararle, para que para igual que un suerte sea más hombre. No, mañana, señores. No, 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 no tiene mamacita. Y dejen la salsa ahí, para que pongan la salsa ahí de despedida, porque yo no entendí. Porque yo lo entendí, chito. Para yo entender, para yo entender el chito, para que se han que entenderlo.